Por ello le pedimos, como digo, al Partido Popular del señor Núñez que deje de ser un obstáculo para los intereses de nuestra tierra, que deje de ponerse de perfil, que se manifieste en favor de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y que día de una vez por todas, ¿con quién está? Si con Génova, para contentar al señor Casado, para contentar al Partido Popular de la región de Murcia o para lo que debería ser, que es la defensa de los ciudadanos de su tierra, la defensa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.